Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Miliesnamia, Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 9 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alcayaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área del español como lengua extranjera. En este módulo vamos a hablar sobre el análisis de la lengua. El módulo hablará sobre la necesidad de analizar la lengua a través de unos pasos a la hora de enseñar a los alumnos, la importancia de la competencia gramatical y cómo involucrar ejemplos para que los alumnos aprendan la lengua sin dificultad. Tradicionalmente tanto las investigaciones como la enseñanza se han centrado quizá demasiado en las nociones gramaticales y sintácticas para comprender cómo funciona el lenguaje con el que nos comunicamos. Entender las estructuras de ese lenguaje ha supuesto el principal objetivo de lingüistas, teóricos, profesores e incluso filósofos. Los profesores acostumbrados a obsesionarse mucho con cuestiones gramaticales o sintácticas se olvidan de que si no se haya inmersa en los objetivos comunicativos la enseñanza pierde efectividad. Habituados a la suya a los alumnos normalmente les cuesta un gran esfuerzo aprender las características estructurales de una lengua extranjera y si no perciben el propósito comunicativo que debe conllevar todo momento de docencia se desorientan y desaniman. Por tanto es fundamental presentarla sujeta a un claro plan comunicativo. El análisis de necesidades es una actividad de desarrollo del currículo mediante la cual se relaciona la definición de objetivos con la selección de los contenidos de un programa. El concepto se refiere a las necesidades de aprendizaje y se entiende como el desfase existente entre el estado actual de conocimientos del alumno y el que se aspira a lograr al final del mismo. Con la evolución de los currículos lineales cerrados y centrados en la lengua a los abiertos circulares y centrados en el alumno se distingue entre necesidades objetivas y necesidades subjetivas. Según Rich Terich las necesidades objetivas nacen de las condiciones sociales culturales y educativas de los alumnos de su nivel de competencia en la lengua que van a estudiar y del uso que vayan a tener que hacer de esa lengua o los objetivos por lo que la aprenden. El análisis de estas necesidades está orientado al producto del aprendizaje y lo lleva a cabo un experto o un grupo de expertos con anterioridad a la puesta en marcha de los cursos y sin necesidad de que intervengan los profesores y alumnos. Aunque en el contexto de la enseñanza de la India la estrategia adoptada tradicionalmente era la de la gramática el aprendizaje de una nueva lengua está profundamente ligado al nivel de envolvimiento y compromiso que cada alumno mantiene con su aprendizaje para el logro de sus objetivos. Este está ligado a la puesta en práctica de un número de estrategias de aprendizaje de la lengua que se pueden utilizar dependiendo del tipo de estímulo y del material al que el alumno esté expuesto y al tipo de destreza que deba utilizar para ser capaz de comunicarse en la lengua que estudia. La lengua es un sistema por el cual el enunciador expresa sus puntos de vista y negocia informaciones con el interlocutor. La hipótesis en la que se basa nuestro trabajo consiste en que más allá de los problemas morfológicos las lenguas y sus gramáticas se organizan en torno a dos ejes fundamentales que corresponden cada uno por su parte a los dos protagonistas de la comunicación lingüística el enunciador y los informantes. Una lengua tiene dos dimensiones coexistentes que en algunos casos parecen confundirse. La dimensión referencial de la lengua es la más fácil de ver. En este nivel la lengua en cuanto sistema simbólico de representación remite a otra cosa a lo extralingüístico. Así por ejemplo cuando usamos el término silla estamos usando una abstracción. Silla abarca todas las posibles sillas del mundo extralingüístico, modernas, antiguas, de tres patas, de cuatro patas, de cinco, de madera, de metal, etcétera, para referirnos a algo concreto del mundo. Generalmente al usar este término estamos pensando en una silla concreta o en cómo creemos que deberían ser las sillas. Es decir, con este término solemos hablar del mundo. La dimensión metalingüística es un segundo nivel en el que no hablamos del mundo extralingüístico sino de la lengua misma, de lo que decimos o de la interacción con nuestro interlocutor. Según el diccionario de términos clave de L, la competencia gramatical, también llamada competencia lingüística, es la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles, vocabulario, formación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica. Se define como el conocimiento implícito que un hablante posee sobre su propia lengua, el cual le permite no sólo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino también comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. El concepto de competencia gramatical fue propuesto por Chomsky en la obra Estructuras sintácticas del 57 y constituye un concepto fundamental en la tradición de la llamada gramática generativa que se propone como fin último hacer explícito el conocimiento implícito sobre la propia lengua que tienen los hablantes. Se aborda un tema comprometido a juzgar por el número de debates que actualmente se generan en torno a la necesidad o no de trabajar la gramática en el aula de lengua extranjera y al cómo y cuándo se debe trabajar. Y es que, citando a Matebón, reflexionar seriamente sobre la gramática, lo que es su papel en la enseñanza, implica replantearse mucho de lo que tenemos asumido de nuestras seguridades. Reflexionar sobre los procesos de adquisición de estrategias de lectura o de comprensión auditiva no requiere replanteamientos tan fundamentales, tan radicales. Sobre todo, no nos obliga a cuestionarnos sobre lo que sentimos como más seguro desde tiempos más lejanos. ¿Qué es la competencia gramatical? El marco común que consideramos como denominador común de lenguas define como la competencia gramatical, la capacidad de organizar oraciones que transmitan significado, es fundamental para la competencia comunicativa y casi todas las personas, aunque no todas, implicadas en la planificación, la enseñanza y la evaluación de la lengua prestan mucha atención al control del proceso de aprendizaje para lograrlo. Esto generalmente supone la selección, la ordenación, la presentación paso a paso y la enseñanza mediante una repetición del nuevo material, comenzando con oraciones breves compuestas de una sola cláusula, con las unidades que la constituyen representadas por una sola palabra, por ejemplo Isabel es feliz, y terminando con oraciones complejas y subordinadas siendo su número, estructura y longitud ilimitados. Esto no excluye la temprana introducción de material complejo, como lo pueden ser una fórmula fija, es decir, un elemento de vocabulario o una estructura fija para la inserción léxica, por favor me puedes dar, o bien la letra de una canción aprendida globalmente, el patio de mi casa es particular cuando llueve se moja como los demás. Vamos a analizar ahora varios enfoques diferentes para el tratamiento de la gramática en las clases de L. A. El docente debe presentar la lengua dentro de un contexto. Por ejemplo, el concepto de los verbos reflexivos no puede ser introducido sin un contexto. Un texto sobre la rutina diaria puede ser más recomendable que empezar con los verbos reflexivos y el uso de las preposiciones a la hora de expresar el tiempo. El libro Aula 1, capítulo 6, día a día, tiene textos para leer. B. Presentación del lenguaje sin un contexto. Empezar la clase directamente con conceptos del pretérito indefinido sin un contexto. El profesor debe empezar la clase con una actividad para hablar sobre las vacaciones o celebración de algo en el pasado. C. También sugiere la posibilidad de dar un texto a los alumnos de antemano para que lean y reflexionen. Al día siguiente, el docente puede empezar a hablar para ver cómo han deducido el concepto. También sugiere la posibilidad de dar un texto a los alumnos de antemano para que lo lean y reflexionen. Al día siguiente, el docente puede empezar a hablar para ver cómo han deducido el concepto. Profesionales DL en la India creen que esta metodología permite a los alumnos leer y a menudo observar cosas que probablemente el profesor no había pensado antes. D. El profesor es el que empieza con la explicación de la gramática. E. El profesor debería dar la explicación sólo cuando surjan dudas en la clase D. Vamos a analizar la pizarra del profesor. A. El profesor dice hoy vamos a estudiar los verbos irregulares. Después de introducir el concepto, el profesor pide a los alumnos que repitan con diferentes verbos irregulares. Luego presenta los usos del presente de indicativo. En la próxima clase, el profesor le da algunos ejercicios con los verbos irregulares. ¿Qué opináis vosotros del método? ¿Creéis que el ejercicio permite al alumno pensar en la nueva lengua? En la mayoría de los casos, este tipo de ejercicios no permite al alumno desarrollar la lengua puesto que no la entiende y lo realiza de forma automática. Muchos profesores muy a menudo confunden las técnicas de enseñar y piensan que la enseñanza sólo involucra la gramática y muestran ésta fuera de contexto. Vamos a analizar los tres enfoques. 1. Los ejercicios del tipo rellenen los huecos con la forma apropiada. Prestan atención a las formas verbales y gramaticales. Este tipo de enfoque sigue el método tradicional donde el profesor no enfatiza más que en los diferentes elementos lingüísticos y no tanto en los significados. Ese tipo de enfoque considera el error como un problema que se debe evitar y es parte de la responsabilidad del alumno. Es un aprendizaje mecanicista en el que se le presenta al aprendiente una nueva estructura lingüística y se espera de él que la memorice a través de ejercicios de repetición, rellena los huecos, repetición de diálogos, etcétera, que en la mayoría de los casos se resuelven sin atender al significado. El profesor es el que dirige y controla el aprendizaje dejándole al estudiante un papel pasivo. En el aula se dan muy pocas oportunidades para usar la lengua en actos comunicativos. Al centrarse en las formas más que en el significado, los estudiantes desarrollan menos habilidades comunicativas que permiten reaccionar ante lo imprevisible, improvisar y reformular a partir de la retroalimentación del interlocutor. 2. La presentación sólo de la gramática sin un contexto como los marcadores temporales se corresponde al enfoque sobre el significado. Este defiende que el aprendizaje de lenguas, de segundas lenguas y lenguas extranjeras, se produce de forma similar al de la lengua 1 a través de interacciones reales donde el aprendiente participa centrándose en el contenido de lo que quiere decir sin reflexionar de forma explícita en cómo lo dice o en los elementos lingüísticos que se utilizan en los diferentes actos comunicativos. No hay una reflexión planificada de la gramática sino que ésta se realiza sobre la marcha a medida que surgen los problemas o se detectan formas lingüísticas conflictivas en las muestras de lengua. Este método puede ser problemático en el caso de que los alumnos no entiendan bien el uso de las reglas. Un buen proceso de autoevaluación es necesario. Además, sólo enseñar la gramática sin un contexto no ayuda a madurar en una lengua. Por ejemplo, a la hora de hablar sobre el tema de la gastronomía o de la familia, sería interesante introducir modismos relacionados con el tema y con una variedad de textos. Según Gómez del Stahl, este método puede conllevar dos formas, una preventiva y otra reactiva. La primera es cuando el profesor corrige al alumno para solucionar y evitar el fallo y la reactiva sería lo que aprende el alumno durante el feedback del profesor. 3. El tercer enfoque presta atención a la forma. Este enfoque enfatiza unir la importancia y oportunidades para la comunicación con la necesidad de reflexionar sobre los elementos lingüísticos utilizados para conseguir dicha información. Las reflexiones lingüísticas están planificadas de antemano por el profesor que se encarga de proporcionar a sus alumnos suficientes muestras de la lengua contextualizadas y significativas donde aparezcan el o los elementos lingüísticos objeto de reflexión. Este enfoque es más completo según Gómez del Stahl que dice a. Presentación de muestras enriquecidas o realzadas. b. Reconocimiento y análisis guiado del elemento lingüístico. c. Descubrimiento y formulación de una regla explícita. d. Tareas comunicativas centradas para explicar el desarrollo lingüístico de una lengua se apoya en el estudio de los diferentes tipos de interacciones que se dan entre los alumnos y los hablantes nativos o entre los mismos hablantes nativos. En el contexto de la interacción es donde se produce lo que se denomina negociación del significado que permite que una comunicación avance donde los hablantes y los querían decir y lo que realmente han dicho o entre lo que han comprendido y lo que realmente ha dicho su interlocutor teniendo en cuenta todos los elementos formales y pragmáticos que entran en funcionamiento en un acto comunicativo. Lo que expresa las diferentes categorías gramaticales no depende de ellas mismas sino del contexto en el que se usan, el conocimiento del mundo, la intención del hablante y el resto de elementos que la acompañan. Por lo tanto, más que enseñar para qué sirve una preposición determinada, sería recomendable analizar el texto y ver qué información aportan los diferentes elementos. En resumen, como profesores siempre hay que estar atentos a la planificación, secuenciación de las tareas, las actividades y el proceso de evaluación. En todo este proceso muy a menudo olvidamos el objetivo de la enseñanza. La presentación de la gramática tiene que aparecer de forma integrada en una manera creativa e interesante para que los aprendientes no pierdan el interés por las clases. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.